Esto es lo más sobresaliente de México y el mundo. La calidad del aire es mala en el municipio de Chalco, Estado de México, debido a que presenta 102 puntos de concentraciones por partículas suspendidas, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este sábado ambiente caluroso en gran parte del país, que podría superar los 40 grados centígrados en zonas del noreste, occidente y sureste del territorio nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que está amenazada la terminación en tiempo de las obras del tren interurbano México-Toluca, ya que siguen interrumpidas por un grupo de personas de la comunidad de San Jerónimo a Cazulco, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Elementos de la Procuraduría General de la República rescataron a 19 extranjeros provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, y detuvieron a dos hombres por el posible delito de violación a la ley de migración. El Senado de la República recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la cual reforma la Constitución para eliminar el llamado fuero a legisladores, gobernadores, alcaldes y funcionarios, incluido el presidente de la República, y alista la ruta crítica y el debate para su aprobación la próxima semana. Google optó por unirse a las operadoras de telefonía para lanzar una nueva app llamada Chat, con la que reemplazará los SMS, además de competir con WhatsApp y Telegram. En el ámbito internacional, más de 700 menores han sido separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre, incluyendo un grupo de niños de menos de cuatro años, según el diario The New York Times, que revisó datos oficiales del gobierno estadounidense. El anuncio de disolución del grupo armado Patria Vasca y Libertad ETA, prevista para inicios de mayo, deja pendientes la situación de los 278 presos de cárceles de España, Francia y Portugal, y de los que denomina exiliados. Hasta aquí lo más sobresaliente de México y el mundo, informó para La Expresión, Alfredo Cocolexi. Música ¡Gracias! ¡Gracias!